Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo. Una persona positiva convierte sus problemas en retos, nunca en obstáculos. Espero estén teniendo un increíble viernes todos ustedes. Ahora sí, acompáñenme a conocer cuáles serán los datos del tiempo para el día de mañana. Arrancamos con el eje troncal. La ciudad de La Paz amanecerá con un cielo totalmente nublado. La temperatura mínima será de 2 y una máxima de 15 grados. Cochabamba, la temperatura mínima será de 7 con una máxima de 26 grados. Santa Cruz, la temperatura mínima será de 17 y una máxima de 28 grados. En estos dos departamentos tendremos un cielo parcialmente nublado. Sigamos conociendo por favor en los diferentes puntos del país los datos del tiempo para el día de mañana sábado. Potosí con un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 1 grado bajo, 0 y una máxima de 16. Oruro amanecerá con un cielo totalmente nublado. La temperatura mínima será de 0 y una máxima de 18 grados. Chukisaca, cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 5 y una máxima de 23 grados. Sigamos conociendo en el resto de los departamentos. Vamos en esta tercera sección. Pando, cielo totalmente nublado. La temperatura mínima será de 19 y una máxima de 29 grados. Benny y Tarija amanecerán con un cielo parcialmente nublado. Como estamos viendo, a diferencia que Benny, la temperatura mínima será de 18 y una máxima de 30 grados. Y Tarija, la temperatura mínima será de 9 con una máxima de 27 grados. Amigos, recuerden, el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sé un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora sí los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!